La llegada del invierno y las bajas temperaturas provocan un aumento del riesgo de contraer enfermedades respiratorias, afectando principalmente a los adultos mayores y los niños menores de 5 años. Las enfermedades respiratorias más comunes en esta época son las infecciones virales, resfríos, influenzas, bronquitis y neumonias. La directora del Área de Salud de INACAP, Sede Talca, María Olga Lara, entregó algunas recomendaciones y consejos que son importantes de implementar a la hora de cuidarnos. En el contexto de las enfermedades respiratorias, que se han visto en aumento desde el inicio de la pandemia, es importante tener algunas recomendaciones. La principal recomendación que se nos entrega hoy día el Ministerio de Salud es pensar ante la presencia de síntomas respiratorios que podemos tener COVID. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es tener aislamiento y tomarnos un test de PCR para descartar esta enfermedad. Otras recomendaciones de la experta es cuidarse de los cambios de temperatura corporal, ya que estos producen alteraciones en el sistema respiratorio que pueden afectar principalmente a los adultos mayores y niños. La profesional, además, indica que es clave evitar la contaminación intradomiciliaria generada principalmente por el humo del cigarro o la calefacción a leña. Posterior a esto, tenemos que tener algunas recomendaciones dentro de nuestra casa, como mantenerlo despacio, no tener contacto con personas que tengan alguna enfermedad respiratoria, sobre todo los grupos de riesgo. ¿Qué no son los grupos de riesgo? Los bebés, digamos, recién nacidos, niños menores de 6 años y los adultos mayores. Los síntomas respiratorios varían según las características de las personas y el tipo de enfermedad respiratoria que la aqueja. La docente indica que hay que estar atentos a los síntomas tales como fiebre mayor de 37,8 grados, tos, decaimiento, inapetencia y dificultad para respirar y descartar primero la presencia de COVID-19, siendo necesario mantenerse en aislamiento hasta contar con el resultado. Si tenemos algo, estamos en contacto con alguien que tenga algún síntoma respiratorio, mantener la distancia de un metro, también el uso de mascarilla en ambientes cerrados. Son las mismas recomendaciones que nos entrega para la enfermedad respiratoria en general, las que mantenemos con la pandemia o por el COVID. ¿Cuándo debemos acudir a un centro de salud? En presencia de fiebre, o sea, temperatura mayor a 37,8 grados, tos, dificultad respiratoria, como vemos esta dificultad respiratoria, con hundimiento de las costillas, aleteo de la sal en los más pequeños y puede ser coloración azulina o lo que nosotros le llamamos cianótica en la boca y en los dedos. ¡Gracias!